Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El Jumbo Visma podría ser considerado actualmente el equipo a batir en esta nueva temporada que se avecina del año 2020. Hola, 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 pero tú estás chalao, tú estás loco o qué? Si el mejor equipo del mundo es el Ineos, ay, 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 ay. Bueno, 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 bueno. Ojito con el Jumbo Visma. El año pasado subió al podio en las tres grandes. Recapitulemos. Roglic en el Giro, tercero. Kruisvig en el Tour, tercero. Yo qué sé, Kruisvig, 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 Kruisvig. Kruisvig. Y la general, final de la Vuelta a España para Roglic, de manera sobrada. Además, ganaron cuatro etapas en el Tour de Francia, con Grönnewegen, con Van Aert, con Teunissen y la Krono por equipos. Un auténtico equipazo que, como si tuvieran poco, este año se reforzaron con Tom Dumoulin. Casi nada. Venga, vamos a destripar este equipo, pero primero vamos con las bajas. Cuatro bajas. Sin duda, la más sonada es la del danés, el sprinter, Danny Van Poppel. El hijo de nuestro querido Jean Paul Van Poppel. El mítico sprinter de los 80. Danny se va al equipo continental belga Circus Wanty-Globert. Oh, Steinbaum. Las otras marchas son las del rodador Nelson Pauels. Nes... Paulis. Paulis. Paul... Nelson Paulis. El belga Floris de Thiers que se va al Corenton de Van Der Poel. Y el holandés Dan Olivier que ha decidido colgar la bicicleta con sólo 27 años por unos continuos problemas de rodilla. Cuatro bajas. Pero para compensar trajeron cuatro altas. Y destaca, sobre todo, la de un corredor experimentado como es Tom Dumoulin, que llega del Team Sunweb. Y este es sin duda el fichaje más atractivo que realizaron desde la dirección deportiva del equipo holandés. Y aunque en este pasado 2019 a Tom Dumoulin, ni lo olimos, ganó el Giro de Italia de 1983. Joder ya, sí. Ganó el Giro de Italia de 2017 con cagarruta incluida. Ya sabéis, el día del bicho. Se quita el casco, ¿algo le ha pasado? Pues le hubiese picado un bicho. Sí, sí, el maillot. Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder. Ah, no, ah, bueno, pues ya sabemos dónde va el líder. Nos voy a descubrir ahora quién es Tom Dumoulin porque ya lo conocéis de sobra. Es un todoterreno que llega para ser el otro líder. Ahora el equipo tendrá la tarea de saber ahí, ¿eh? Meter bien ahí los roles con el otro líder que es Roglic. Los dos aspirantes a las generales de este equipo. Y Kruiswig en la recámara. Los otros que llegan son el corredor australiano de 24 años, Chris Harper. Contrarrelojista que se defiende bien para arriba. Y que llega del Britgelein. Equipo de su país, Australia. Digo que se defiende para arriba porque, claro, en estas fechas todos son buenos. Después veremos. También llega el joven Tobias Foch. Noruego, escalador de 22 años. Y que lo conocéis porque es el actual vencedor del Tour del Porvenir. Para que veas. Y el último fichaje llegó del Bora. Y es el alemán. Ojo, que aunque con el alemán me defiendo un poquillo. Con este nombre estoy teniendo problemas, ¿eh? Christoph... Pfingstein. 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 Joder, no sé. A ver, dilo tú. Christoph Pfingsten. Rodador de 32 años y que llega para aportar su experiencia como hombre de equipo. Son cuatro fichajes que llegan para completar la plantilla de 27 corredores. Plantilla en la que siguen corredores emblemáticos como el que mencioné antes. Steven Kruisberg. Christoph Pfingstein. Christoph Pfingstein. Christoph Pfingstein. Ese hombre que se le escapó un giro de Italia en una absurda caída cuando se disponía a descender el col del añello. Aquel giro del 2016 en el que se mostraba intratable hasta ese día. Y que finalmente ganó Nibali. Christoph Pfingstein. Al que nunca perdonaré que ni tan siquiera intentase asaltar el segundo puesto del Tour de 2019 en esa etapa con final en Val Torens. Se conformó con ir a rueda de Thomas para hacer tercero en París. Ya, 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 ya. Es muy fácil hablar desde el sofá. También sigue el incombustible Robert Gessing. Toda una vida en la estructura del Rabobank. Antes líder del equipo y que llegó a quedar en cuarta posición en la general del Tour del año 2010. Aunque siempre le faltó ese punch. Y también que se caía mucho. Y ahora le tocó reconvertirse y es un extraordinario corredor de equipo porque calidad tiene. Sigue Tony Martin que aunque no es aquel Tony Martin que arrasaba en las cronos, sigue siendo un tormento para el pelotón cada vez que se pone a tirar del carro. Tenemos a Van Aert, un auténtico espectáculo de corredor, un enorme classicómano que tiene una bestial punta de velocidad. Tiene solo 25 años y ya lo vimos delante en Paris-Roubaix, en Flandes y en la Estrada de Bianche. Y fue tres veces campeón del mundo de ciclocross. Van Aert. Sigue un gran escalador como el australiano George Bennett o uno de las grandes promesas del equipo. El belga de 24 años, Lauren De Plus. También sigue el rodador holandés Theunisen. Ganador de una etapa en el pasado Tour al sprint. Y nada más y nada menos que le ganó al mismísimo Peter Sagan. Y también seguirá el classicómano holandés Atvan Tolueck. Atvan Tolueck. Joder. Dilo tú. Atvan Tolueck. Ganador de una etapa en la pasada Vuelta a Suiza. Completa en la plantilla. Atención porque ahora sigue. Amund Gondal Jansen, Bert Jan Lindemann, Cohen Bowman, Josh Van Enden, Jonas Wiengegaard, Lennar Hofstede, Pascal Inghorn, Martin Winans, Paul Martens, Timo Rosen, Taco Vanderhorn, Sepp, Kuss y Tom Leather. Un auténtico equipazo el Jumbo. Ya sé que los del Ineos también quieren un equipo de traca. Pero por lo menos vemos que este equipo holandés está en condiciones de meterlos en un aprieto. En el Tour. Porque el resto del año ese equipo Ineos pues prácticamente no existe. Por lo menos así pasó en el 2019. Aunque ahora con estos cuatro aspirantes que tienen para las grandes vueltas, Carapaz, Bernal, Zomas y Froome, si se recupera, esperemos que estiren el protagonismo en toda la temporada, ¿no? Lo que sorprendió del Jumbo Visma es que el día de su presentación ya dieran los ocho corredores que van a correr el Tour de Francia. Algo totalmente extraño porque hasta julio pueden pasar muchas cosas. Pero en principio dicen que van a llevar su particular All Star, un tridente de lujo y los mejores mosqueperros. Se ve que dijeron, nada, aquí hay que montar una tricefalia que a los de Movistar les funcionó de maravilla. Tenemos que hacer como ellos. Convocaron para el Tour. En principio a Roglic, Dumoulin, Chris Wig, Tony Martin, Sepp Kuss, Lauren De Plus, Robert Gessing y Wout Van Aert. Veremos cuantos van al final. Gracias por estar ahí, por aguantar hasta el final de este vídeo que... Ya es bastante, ¿no? Compártelo si te apetece y suscríbete, pues si te da la gana. Porque así, el señor YouTube se levanta del sofá, ¿eh? Deja de vaguear y te avisa de cuando suba un vídeo nuevo, ¿eh? Chao. Chau.